¿Sigues pensando que quieres recorrer el mundo y que no tienes dinero? Pues hoy te vamos a contar que en realidad no te hace falta. ¿Empezamos? ¡Empezamos! El esquema que nos han enseñado es trabajar, ahorrar y luego viajar. Pues nosotros queremos que le deis una vuelta a este orden de la frase y vamos a pensar en viajar, trabajar y a lo mejor sí, eso sí tengo suerte, ahorrar. Sí, eso ya es más complicado. Pero bueno, aún así es verdad que el tratamiento es al revés. Es decir, si lo que estáis pensando es que una vez que tengo una semana libre me voy a ir a ponerme en un hotel de 5 estrellas a que con mi pulserita me lo den todo hecho, obviamente no es lo que estamos hablando ahora mismo. Pero si tu planteamiento es viajar, pero viajar en mayúsculas, claro, ¿por qué trabajas para viajar y no trabajas mientras viajas? Ahí está solucionado el tema. Nosotros esto de trabajar en destino lo hemos hecho de verdad, lo hemos hecho en Malta, lo hemos hecho en Italia, lo hemos hecho en Escocia, o sea que sabemos de lo que hablamos porque lo hemos hecho. Y en más sitios no porque no ha coincidido. Pero lo que nos hemos dado, punto, luego nos lo vamos a contar. Total, que lo primero que tenéis que pensar es a dónde os queréis ir. Y eso es muy importante saberlo. Sí, y te vas a ir hasta que el autobús dices, señor autobusero, lléveme a donde sea, es más complicado luego todo. Y una vez que ya lo sabes, lo tienes claro, que esto es lo más difícil, tienes que pensar cuánto tiempo quieres estar, porque puedes querer estar meses en ese sitio o semanas, nunca se sabe. Claro, el planteamiento es importante porque si, por ejemplo, quieres estar solamente unas semanas, es diferente a si tu planteamiento es, no mira, como nosotros, cuando, bueno, cuando tú fuiste a Escocia, ¿no? Se iba para Sandra para siete meses con la idea de aprender inglés, perfeccionarlo bien y luego ya pues tranquilamente volver. Cuando te vas para unos meses, como por ejemplo a partir de tres, cuatro o cinco meses, hay que pensar en trabajar un poquito más en serio. Y aquí hay que valorar una cosa muy importante. ¿Hablas o no hablas el idioma que se habla en ese país? Claro. Súper importante. Hombre, imagínate tú cuando fuiste allí a Escocia. Yo en Escocia escuchaba ruido, o sea, para mí el inglés era ruido, lo que me habían enseñado en el colegio era una cosa, lo que yo escuchaba allí era otra. Imagínate tú que intentas trabajar allí de periodista según llegas. No hubiera podido, imposible, jamás. Imposible, imposible. Entonces, aquí, valorando estas dos opciones, si hablas el idioma, puedes optar, obviamente, sea porque, pues si no estás hablando, y entiendo que eres una persona hispanohablante, imagínate que desde España, pues viajas a Colombia. Hombre, puedes aspirar, pues que tú eres una persona cualificada en fontanería, en medicina, eres profesor, lo que sea, aspirar a tu profesión en ese sitio. Por supuesto. Claro. O bueno, digo yo, en un país hispanohablante, si hablas japonés y estás en Japón, pues lo mismo, ¿no? Tienes, digamos, otro tipo de aspiraciones laborales que seguramente van a ser mejores en cuanto a las condiciones de horarios y también en cuanto a las condiciones de dinero, que eso también es importante. Pero que no hablas el idioma, pues tampoco es ninguna tragedia, ¿vale? O sea, no te tengas delante de ti esa barrera tan grande, porque incluso sin hablar una sola palabra, nosotros conocemos casos de gente que trabajaba con nosotros y que, valga la redundancia, trabajaba con nosotros. Es que aunque solamente sepas hacer gestos, porque hay mucha gente, yo misma hablo muy bien por gestos en todo lo que yo me hace en el mundo. Mucho mejor que he hablado. Aunque solamente sepas gestos, hay una cosa que sabes hacer en todos los países del mundo, que es limpiar. Puedes hacer camas, puedes limpiar en el lavavajilla, puedes limpiar vasos, o sea, puedes limpiar todo lo que tú quieras, sabes hacerlo. O sea, que ya puedes trabajar. Cuando vivimos en Malta, yo tenía dos compañeros en el restaurante, en uno de los restaurantes donde trabajé, que se encargaban de, digamos, que fregaban los platos cubiertos, todo obviamente, y de verdad, o sea, eran súper amables, súper sonrientes, pero era imposible comunicarse con ellos. Es que ahora mismo no recuerdo de qué país eran exactamente, pero no hablaban ni una palabra de inglés. No os digo ya de castellano, o sea, era absolutamente imposible. Pero ojo, que dices, Sandra, esto, que en Escocia estuviste trabajando mucho tiempo. Yo escuchaba ruido, hombre, claro. Pero así trabajabas. Claro, yo estuve trabajando y conforme fui mejorando, pues fui mejorando de profesión, y eso es así, no pasa nada. O sea, que no pasa nada. Hoy os animo a hacerlo. Y precisamente lo de Malta que mencionábamos, fue una estancia a largo plazo, porque nuestro plan era habernos estado un año, al final por diversas circunstancias, fue aproximadamente medio, nada más. Pero claro, buscábamos un curro que nos permitiera trabajar, sobrevivir, entre comillas, pero sobre todo que nos permitiera disfrutar del país donde vivíamos, ¿no? Porque a ti te ofrecieron trabajar, creo eran 10, 11 horas al día. Yo de ser. 6 días a la semana. Yo me imaginé allí en mi vida... Habrías ahorrado un montón, ¿eh? Sí, hubiera ahorrado un montón, pero yo quería ver el sitio, entonces yo qué hago allí trabajando 10 horas todo el día, encerrada, cuando llego a mi casa nada más que quiero dormir, no tengo ganas de ver nada, ni de disfrutar. Yo eso no lo quería, no es mi plan, pero bueno, a lo mejor si vosotros queréis ahorrar también es vuestra opción. Sí, porque aún así, algún ratito libre ibas a tener, y un día a la semana tenías libre para conocer un poco Malta, que quizás es un país pequeño, pues podías aprovechar. Nosotros no queríamos ese plan, lo hicimos de otra manera, y aunque no pudimos ahorrar, pero es verdad que pudimos estar viviendo allí. Disfrutamos. Muy bien, y disfrutamos a tope del país. Esto hablábamos de cuando uno piensa a largo plazo, es decir, me voy como mínimo 4 o 5 meses, ¿no? De ahí para arriba, lo que tú quieras. Pero, ¿y si en realidad estás haciendo un recorrido, o quieres hacer un recorrido, y con mucho vas a pasar, no sé, dos, a lo máximo tres semanas en cada lugar? Bueno, pues entonces el planteamiento es muy diferente, ¿vale? Y esto hay que tener en cuenta también dos factores. Entonces, por un lado, si vas a acercarte a, digamos, las redes de trabajo viajero, o lo más fácil, a priori, pero también complicado, que es que el ser un busca vidas, tan fácil como esto... Para mí es complicado lo del busca vidas, porque te tiene que gustar un poquito el artisteo y la manualidad. ¿El artisteo? Que yo no sé pegar bien las cosas, yo pego y siempre me mancho las manos, porque no tengo habilidades artísticas, no tengo. No sé bailar sevillana, no sé tocar ningún instrumento, no sé hacer manualidades, no sé hacer pulserita, yo ahí me moriría de hambre, no sabría cómo gestionarlo. Es importante saber, digamos, tú qué puedes ofrecer. Es decir, yo qué sé, se me ocurre, sacas buenas fotos, pues a lo mejor sacas buenas fotos del lugar, las imprimes bonito y las vendes a los turistas. O, por ejemplo, conocimos en Colombia una chica, ¿te acuerdas? Una chica argentina que estaba recorriendo América de sur a norte. Y ella lo que hacía era marca páginas para los libros, pintados a mano, ella los pintaba, los decoraba súper bonitos y luego los vendía. Y con eso, pues se pagaba el alojamiento, la alimentación y el poder seguir viajando. Entonces, me gustó de verlo. ¿Y tu amigo, tu amigo el músico? Bueno, músico no es. Bueno, pero tocaba la guitarra, ¿no? Es un amigo que sabe tocar la guitarra y se fue a vivir a Nueva York y lo que hacía era se salía con la guitarra a la calle y solamente con lo que ganaba tocando la guitarra, con eso era capaz de pagar el alquiler en Nueva York. Es una maravilla, vamos. En Nueva York, ¿vale? No en un barco hasta afuera, hasta no sé qué ciudad pequeña. No, 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 en Nueva York. Que envidia. Es saber hacer cosas y buscarte un poco la vida, ¿vale? Siempre hay algo que vas a saber hacer y que alguien le va a poder interesar pagarte por ello. Yo tengo que buscarlo, pero bueno, que sí, que seguro que lo tengo, pero hay que encontrarlo, ¿sabes? Malabar seguro que no va a ser. Malabar es porque se me cae todo el suelo, pero bueno, que tendré algo, ¿sabes? Lo que pasa es que tengo que investigar. Y bueno, y luego esto, aparte, que es una forma, digamos, un poco alternativa o un poco hippie de buscarse la vida y poder viajar tranquilamente a tu aire, también hay que hablar de, como decía hace un momento, de esas, no sé si la expresión es correcta, pero redes de trabajo para viajeros, que ni son solo para viajeros, ni son como tal redes de trabajo. Pero si os habéis fijado y seguro habéis escuchado alguna vez, hay un montón de páginas web, por ejemplo, yo qué sé, se me viene a la cabeza Helps o, por ejemplo, WalkAway. Son sitios donde te enteras de trabajo, básicamente. Son trabajos que suelen ser entre dos y seis horas que te permite poder disfrutar del sitio, conocer su cultura, no es trabajar, 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 no, es como media jornada. Y más que trabajos, yo diría que son como labores con la gente que te acoge. Es decir, por ejemplo, recuerdo haber visto, o sea, son casos reales que hemos encontrado, ¿vale? No hemos aplicado, ¿no? No nos hemos ofrecido a hacerlos, pero los hemos visto. Por ejemplo, recuerdo una familia en Islandia que tenía tres niños y que lo que buscaba era alguien, a cambio del alojamiento, la manutención, el tiempo que estuvieran, alguien que les echara una mano a cuidar a los niños, llevarles al cole, traerlos y enseñarles un poco de español. Bueno, pues era una opción. O en Italia, en el sur de Italia, no recuerdo si era la Calabria, había una finca que estaba como una montaña pero a 15 minutos del mar y estaban preparando unos vallados, pero más que vallados, era como unos muros como de piedras, querían gente que les ayudara a construirlos para que no se les escapara el ganado que tenían. Oye, a cambio, tú te quedas allí en un sitio maravilloso. Si te gusta más el campo, la granja, los animalitos y tal, hay mogollón de granjas, pero mogollón para irte de voluntario. Te pones allí a recoger tus manzanas, a criar tus mariposas, a plantar tus árboles, el mundo campestre, si te gusta, pues lo disfrutas. En este momento hay muchas opciones, de todas formas, como decimos, vamos a dejar 4 o 5 ejemplos de estas páginas web en la caja de la descripción porque de verdad que son cosas como muy interesantes y que a lo mejor no todo te encaja. Es decir, yo no me veo dándole clases y cuidando a unos niños pequeños, pero a lo mejor si me veo lo que decíamos, pues recogiendo manzanas. Claro, siempre hay algo que te va a gustar. Siempre. Y siempre que se adapte un poco a tus cualidades. Es decir, si tú sabes de fontanería, pues tienes mucho de hecho, seguramente, ¿no? Por ejemplo, por un ejemplo muy tonto. Pero luego esto aparte, de esas redes de trabajo que son virtuales que te ayudan, por ejemplo, a organizarlo desde casa antes de viajar al destino o por adelantado estás en el camino, pues dices, oye, mira, estoy ahora en Italia pero me voy a marchar a Grecia, a ver qué encuentro por Grecia, ¿no? Digamos que es sobre la marcha, pero antes de llegar, si tú ya estás en el lugar, claro, te presentas, mira, te cuento mi vida, yo quiero estar aquí tanto tiempo, tal, le cuentas lo que tú sabes hacer y siempre hay alguien que te va a ayudar y siempre hay alguien que va a necesitar algo de ti. Sobre todo, esto nos ha pasado mucho en Latinoamérica, sobre todo en, iba a decir hoteles, pero más que hoteles, quizá en hostels, ¿no? O en hoteles pequeños. Quizá los grandes hoteles, pues es más complicado porque buscan otro tipo de persona que trabaje o que les ayude, pero en pequeños hoteles, de verdad, podéis encontrar la posibilidad, se viene a llamar como trabajar de voluntario. Es decir, por ejemplo, tú te encargas de trabajar 4 o 5 horas en el hotel haciendo algunas labores que te puedan encargar o que tú sepas hacer y a cambio, pues estás alojado y tienes las comidas en el lugar. Pues si trabajas 5 días, estás una semana completa, tú tienes la posibilidad, además, del tiempo libre de aprovecharlo y los días libres aprovecharlos. Yo es que me veo, ¿eh? Viviendo allí. Yo me veo, yo me veo en el Caribe, en mis litas, con mis hoteles, organizando mis excursiones, con los gris, haciendo amigos. Lo hemos visto, lo hemos vivido. En sitios donde nos hemos alojado, que había gente trabajando como voluntario de este estilo, pero eso incluso nos lo han ofrecido. Es verdad. ¿No te acuerdas? Una vez estábamos hablando con una pareja que eran dueños de un hotel y nos dijeron, bueno, ¿por qué no os quedáis dos o tres semanitas más en Costa Rica? Fue en Costa Rica, ¿de acuerdo? Sí, es verdad, sí. Os quedáis, tal, y aquí trabajáis de recepcionista y luego disfrutáis. Y luego cuando vimos cómo era el hotel, ay, Dios mío, porque no nos pudimos quedar, claro. No nos pudimos quedar porque, o sea, ni nos lo planteamos porque teníamos que volvernos sí o sí. Teníamos la fecha del avión y no podíamos cambiarla. Otras historias que no vienen a cuento, pero fue como... Eso que volví, ¿eh? A gestionar esta opción a que volví. Sí, porque nos ofrecían directamente que trabajáramos en recepción los dos media jornada y que luego, pues cuando no estuviéramos trabajando, pues que en realidad el hotel estaba como si fuéramos clientes normales. Y bueno, pues son opciones, ¿no? O yo qué sé, yo recuerdo casos de un amigo que estuvo tres meses, los tres meses que permitía el visado, recorriendo Nicaragua por hostels de un lado para otro y lo que hacía él y un amigo que iban juntos normalmente, salvo dos o tres excepciones, era pintar los lugares. ¿Pintar artísticamente? No, no es que pintaran allí el cuadro. Pero pintaban para, digamos, arreglar el hostel que estuviera mejor y a cambio de eso, pues dormían allí. Siempre hay alguien al que le haces falta y siempre puedes estar tú en ese momento indicado. ¿Por qué no intentarlo? Claro, y a lo mejor no hacía falta pintar, pues a lo mejor pudiera haber echado una mano de otra manera. Al final es más jugar al trueque que al tema laboral. Pero es una forma que te permite a ti seguir viajando un día detrás de otro. Así que, una cosita voy a decir y que quede clara. Venga, venga, ¿a qué vas a decir? De verdad, me caliento mucho cuando... ¿Cómo viajáis? Bueno, como buenamente podemos. Y lo que está claro es que si quieres viajar, pero viajar en mayúsculas, no ser un turista, insisto, como decíamos al principio, de pulserita y cinco estrellas en el jacuzzi, que eso se puede hacer, pero eso, obviamente, hay que pagar. Si quieres viajar con mayúsculas, puedes. Tan fácil como esto. Es verdad, y os lo recomendamos de corazón, de verdad, son experiencias para la vida. Nosotros tenemos experiencias súper bonitas, anécdotas, de verdad, o sea, vivencias que de verdad que te van a hacer mejor persona. Ya está, ya he dicho, te van a hacer mejor persona. Y si habéis llegado hasta este momento del vídeo y os habéis tragado toda nuestra chapa, me encantaría que pusierais una palabra para saber que habéis llegado a este momento. En los comentarios. La palabra bajo, ayúdame, ¿qué palabra le podemos decir? Pues voluntario, por ejemplo. Voluntario, venga. Escribirnos la palabra voluntario, a ver si sabemos si de verdad os habéis tragado toda nuestra chapa o no la habéis dicho. Bueno, y si tenéis alguna duda, también os lo podéis comentar que no pasa nada en absoluto. Y, por supuesto, lo que sí que esperamos es que compartáis este vídeo con vuestros amigos si os ha gustado en todas las redes sociales. Por ejemplo, también en WhatsApp viene muy bien, ¿eh? Pero nosotros estamos súper activos en Facebook, en Twitter y en Instagram, subiendo vídeos, fotos, haciendo directos a todas horas. Seguidnos por ahí también. Pero no solamente compartir, formar parte de nuestra familia. ¿Cómo podéis hacerlo? Pues pon una cosita roja que pone suscribirse, hacéis así, ¡pum! Y tiene que aparecer suscrito. Y luego hay una campana por aquí misteriosa que tenéis que hacer así, ¡pum! Y que se active la campana. Que así os van a llegar las notificaciones cuando subamos nuevos vídeos en este canal. Pero ojo, recordad que tenemos otro, nuestro diario de viaje que se llama Euskadi Vlogs. Es el Vlogs con V y que también tenéis mucha más información de todas nuestras aventuras aquí, en el cojín. Pues podría ser. Pero es en happytravel.viajes. Nuestro vlog donde contamos pues miles de secretos. ¡Avor! ¡Y que viva lo gratis! Tú no ves nuestro canal. Es muy fuerte. Sí, lo he visto, lo he visto. Absolutamente. No ves nuestro canal. Que sí. Solamente ve vídeos ajenos. Los nuestros no los ve nunca. Que sí, los veo. Absolutamente, me acuerdo perfectamente. Una vez. ¿Mentira? Solo una vez, de verdad. Los veo una vez. Cuando te aviso y si has visto el vídeo, ¡Ah, no! Voy a ver lo demás. A ver de qué va. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!